Antes de irnos, la muda habló. ¿Quién es la muda? La mudita, Farideh Raful. Farideh Raful, en el día de hoy, luego de que corrió con su fórmula. No creo que es más respeto, la congresista. ¿Qué falta de respeto de este colega? La mudita, Farideh Raful, que es la actual senadora del distrito, que brilla por su ausencia. Que ya no habla de los combustibles. Mutis, no habla de nada. Que ya no habla del barrilito. No habla de nada. No habla de las exoneraciones. De nada. Pero no es obligado hablar a cada rato. Ella habla de las exoneraciones. No, hoy habló de las exoneraciones. Pero dio una información inconclusa. Sí. Y hay que aclarar eso. Y hay que dosificar un poquito más esa información y compartirla más, socializarla. Porque luego de que corrió como polvo en las redes sociales, que una de sus exoneraciones había servido para traer un McLaren que está en manos de un supuesto narcotraficante. Porque todavía no ha sido condenado. Uno de los muchachos del grupo López Pilarte. López Pilarte. Es un préstamo que ella tomó. A nadie le importa eso tampoco. Aparte de que es una legisladora que tiene un discurso de doble moral, porque cuando ella estaba en la oposición, fuera del Congreso, ella hablaba en contra del barrilito y de las exoneraciones. Sí, claro. Y utilizó una exoneración. Ya le mintió a su electorado. Exacto. ¿A quién es? Una de tres para adquirir su vehículo. No, no, no. No debió utilizar ninguna. Es que ella hizo campaña en contra de eso. Cuando llega, la utiliza. Utilizando ese recurso para hacer campaña. Aparte de eso, su papá también utilizó una exoneración para comprarse un vehículo. Ahora bien, cuando Farideh en ese tuit dice que ha usado una, otros usuarios de la red le preguntan y las demás, o sea, faltan dos. Ella dice de tres. Que están en el Congreso. No, no, no. Ella dijo que le pregunten al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados. Exacto. Al Congreso que le pregunten sobre. Pero es a ella que le corresponde responderle a su electorado. Es que ella, al no utilizarla, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado son los que saben qué hicieron o qué ha pasado con esas dos. ¿Y qué van a hacer? Es que eso es algo que, según ella dice, le corresponde a ella como la regularidad senadora. Claro. De manera irregular, porque eso es una irregularidad, estar dando tantas prebendas a esta gente que también cobran. Que por eso muchos políticos se lucran con ese tema para hacer campaña a su favor. ¿Por qué? Porque el pueblo rechaza este tipo de beneficios que tienen los congresistas dominicanos. Que son irritantes. Que son, exactamente. Irritantes. Son irritantes. Que un diputado, un senador, solamente falta que lo pongan en una vitrina y que le pongan velones y lo sirvan así como santos. Y lo idolatren. Ellos están hablando de Farideh, pero es todos los diputados. No, hay que regalar muchas leyes. Hay que regalar muchas leyes. Oye, lo que pasa es que cuando tú haces tu campaña, basado en que tú no crees en la exoneración, en el barrilito, en las dádivas, en las habichuelas con dulce, en los electrodomésticos. Es que no debió tomar ninguna. Cuando usted no tiene para comprar un vehículo. Porque usted tiene que coger el prestado al banco. Es justo que de este otro día no se utiliza. Pero espérate, espérate. No, no, no. No, no, no. Hacer campaña con esto y granjearse el beneficio del electorado en base a eso. Y luego utilizarla de manera subrecticia, callada. Y tomarle y hacer un préstamo con esto para tomar un vehículo. Venga, usted no tiene moral, políticamente hablando. Vamos a la pausa. De una está bien. De una está bien. Claro. Hay un vehículo que todavía te lo tiene. Todavía lo tiene. Eso es algo inmoral. Ella pudiera tenerlo a lo del año y no lo tiene. No, Fuña tú. No, Fuña Paribe. Ella le debiera tener un vehículo de él. No, Fuña tú. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.